Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Ustedes están con la que siempre quiero mancer Con la que siempre quiero despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa domina tu cara Se asombra el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Tu boca te me hace suspirar Eres lo mejor Me ha pasado por Dios te lo juro Todo en tu brazo me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor toda la vida me quiero estar